Tailandia se enfrenta a un periodo de calor extremo esta semana, especialmente en el norte, donde el mercurio alcanza más de 40 grados centígrados. El campamento de elefantes de Mai Taing, en la provincia de Chiang Mai, ha reducido la carga de trabajo de 70 elefantes en sus recorridos para turistas. Los maputs, o manejadores de elefantes, toman a su ejemplar para sumergirse en el agua a fin de aliviar el calor durante el tiempo libre. Durante más de una semana, los cultivos y las frutas se han visto gravemente afectados en la provincia de Uttaradit y los agricultores han pedido ayuda a la unidad de lluvia artificial. Las zonas afectadas por la sequía en el norte, incluida la provincia de Payao, tienen que depender del camión de agua provisto por el ejército. El Departamento de Meteorología informa que un sistema de presión conocido como baja térmica está cubriendo la parte alta de Tailandia y es probable que prevalezca durante el resto de la semana. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua. ¡Gracias! Gracias.